¿Cómo puedo hacer un cambio en Dafiti? Cuando haces un pedido y quieres cambiarlo, la solución es muy fácil. Entra a tu cuenta en Dafiti, haz clic en Cambios y Devoluciones. Ahí encontrarás tus pedidos. Selecciona Ver productos y elige aquí la opción Cambiarlo. Escoge la razón, la forma de entrega y la forma de cambio. A continuación, escoge una de las opciones de Entrega, llevar tu pedido a un punto de servientrega o esperar para que lo recojan en tu domicilio. En ambos casos, debes tenerlo en el empaque original, sellado y en las mismas condiciones en las que te fue entregado, junto a la guía impresa que te enviaremos a tu correo con el asunto Logística Inverso. Si elegiste que el producto sea recogido en tu casa, nuestro call center se pondrá en contacto contigo en 24 horas para agendar la recogida. Las formas de cambio que te ofrece Dafiti son Cambio por el mismo producto, Cambio por cupón o devolución del dinero. Si elegiste Cambio por el mismo producto, en un plazo máximo de 6 días hábiles, nuestro call center se pondrá en contacto contigo para confirmar la talla del mismo producto o si quieres un cupón. Si confirmas, el producto será despachado. Si seleccionaste Cambio por cupón, en máximo 6 días hábiles a partir de la recogida, enviaremos a tu correo electrónico un cupón de cambio por el mismo valor del producto para que puedas comprar otro. Además, te damos la opción de devolverte el dinero. Para ello, podemos ayudarte en nuestro centro de atención al cliente. Eso y más lo encontrarás aquí en Dafiti.com.com ¡Suscríbete al canal!